Buenos días familia, hoy es miércoles, muchos de ustedes los que vivimos en Estados Unidos eso significa que básicamente hoy es mediodía para los hijos, salen temprano de la escuela la mía ya sale como en dos horas me comprometí con ellos a hacerles algo, digo la verdad yo no soy muy buena cocinera yo cocino muy poco y lo que cocino es simplemente porque me guían recetas de YouTube o simplemente amanezco con el antojo y pues me las averigua con la ayuda de las porras de mis hijos y de mi esposo a animarme y hago algo bueno pero casi el 45% de nuestro ingreso de trabajo, de nuestro dinero que ganamos es literalmente se nos va en comida y pues comida de la calle y pues cosas así, pero bueno ando un poquito desvelada porque les platico que aquí en YouTube es donde me armo de valor y saco mis recetas y me animo déjenle abajo tantito ah, never mind, no le hallo el botón este, el sábado que andaba allá en Tijuana fui a un lugar que se llama Las Carpas ese lugar venden muchas cosas muchas cosas, pero básicamente fui yo especialmente a buscarme una laptop porque yo sé que ahí tienen muchas computadoras PC o laptops regeneradas o algo así pues no sé cómo decirle me compré una laptop y ya había descargado dos programas de editor y ya estaba yo muy contenta dije ok, ya voy a empezar a hacer videos buenos y más que el problema pasó, no sé qué pasó, pero a mí me gusta escuchar música de meditación o música relajante o música pues linda para dormir y este día se me hizo fácil pues mi música en YouTube en el en la laptop nueva que acababa de comprar y cuando desperté estaba totalmente apagada y yo dije ok, bueno, es normal, se me murió la pila, lo que tú quieras bueno, la cargué todo el santo día y ya como a las 2, 3 de la tarde ya dije, no, eso ya no es normal estuve viendo en YouTube videos para darme una idea como regenerarla este, quitarle la la pila o tuve que bajarle para tuve que pausarle para bajarle el audio porque ya va a acabar de cocinar la señora y yo sigo aquí en el Arhuende este y ya vi que como a esa hora ya no era normal y pues empezamos a ver y dijo mi esposo voy a tener que ir a a cambiarla y todo que los muchachos me digan que que pasó pero bueno pues si se nos hace un poquito difícil manejar desde Los Angeles hasta Tijuana por por la computadora pues más que nada uno cuando va es cuando tiene un mandados que hacer o cosas así y pues no, no se todavía estamos pero si yo le digo a mi esposo pues que me urge este programa y me urge en mi computadora más que nada son, ahorita en eso estamos pero estas son peras o son manzanas vamos a tener que cocinar algo porque la vida sigue y tenemos que comer compu o no compu pero bueno, ahorita les dejo a ver como están mis albóndigas ahí si pueden ver esta olvídense del cochinero ahí está mi carne mis zanahorias la cebollita picada y el chipotle y eso vamos a ver como nos sale y no es que no sepa cocinar yo no me considero americana en lo más mínimo yo soy chilanga chilangota criada en Michoacán 100% 110% mexicana pero desgraciadamente mi mamá este tenía poco tiempo pues para estar en casa pues vengo de una de madre soltera so casi así como que la cocina no no fue algo que que se nos dio y pues como soy la menor ya se imaginarán entonces a ver si ahorita les doy un una muestra de mis albóndigas y si no sorry ya me las comeré bye